alguien me dijo en una ocasión varón tuvo un sueño para mi fue lindo varón de Dios me dice él porque me soñé con una rubia ojos azules el pelo era muy largo era muy hermosa y me soñé teniendo relaciones sexuales con ella y cuenta él y dice me hizo el amor tan dulce y tan bonito que yo no quería despertar y cuando yo comencé a darle la interpretación le hablé que eso eran demonio también hay mujeres que sueñan y amanecen mojada hombres amanecen mojado esos son demonios se llaman demonios de incubo aquí en Dominicana le llamamos metresa que usted se sueña con una princesa y usted se sueña con un príncipe y dice wow que lindo me hizo el amor ese tipo me agarró me pegó de la pared esos son demonios hermano sueños impuros y a través de ese contacto que los demonios tienen contigo también te atan y hay gente que en el mundo espiritual se casan con demonios y no lo saben entonces es un peligro muy fuerte que usted necesita aún cubrir su dormir su despertar y su soñar por eso el mismo salmista es un ejemplo que antes de acostarse hay que orar el salmista decía en paz me acostaré y así mismo dormiré porque sólo tú Jehová me hace dormir confiado y he escuchado cristianos diciendo no varón es un medio que Dios utiliza para descalgarse si usted está muy cargado eso es mentira del diablo y mentira suyo mentira suyo entonces que es lo que busca el enemigo cuando tú amaneces mojada o mojado mantenerte sucio en la presencia del Dios del cielo ahí varón pero era fuerte era un Giancarlo Canela era un Luis Mario ahí varón era como el actor de la telenovela Sin Seno No Hay Paraíso de gata salvaje esos son demonios hermana hermano esos son demonios por lo tanto tiene que cubrir tu sueño el enemigo quiere mantenerte impuro mediante esos sueños que son impuros y diabólicos usted tiene que aún decirle al Espíritu Santo manda ángeles cubre mi acostar mi soñar y mi despertar así que deja de estar teniendo relaciones con demonios y cúbrete bajo la sangre de Cristo quisiera abundar un poquito más pero cualquier cosa escríbame en privado esos sueños que amanece mojada amanece mojado eso no es de Dios por más que usted lo quiera pintar o de la forma que lo quiera pintar eso no viene de Dios reprenda al diablo reprenda a los demonios y reprenda esa metresa y tenga un sueño feliz y un despertar prosperado seguimos caminando con Dios CCD y y Gracias.